Corte cuarenta y cuatro. Aparentemente, la única que se registre, pues el otro aspirante, Leobardo Alcala, se bajó de la contienda. La elección está proyectada para la primer semana de abril, donde podrían votar hasta 17.153 consejeros políticos estatales y municipales, esto en caso de que tuvieran rivales. Mientras tanto, Héctor Pizarra no relevará al actual dirigente José Socorro Velázquez, así todo parece indicar, quedando como candidato único. Le mantendremos informado al respecto. Por otro lado, le doy a conocer que vuelve la campaña Ponte en mi lugar, no en mi espacio, misma que se está desarrollando en Puerto Vallarta, Jalisco, y que el fin de semana fue en Santa Teresita, aquí en el barrio de Guadalajara. Es por parte del Consejo Municipal para la Discapacidad y se desarrolla en la Macroplaza. Colocaron ahí 16 sillas de ruedas en diversos lugares del estacionamiento para demostrar que dichos espacios son exclusivos para personas con algún tipo de discapacidad. La campaña Ponte en mi lugar, no en mi espacio, se realiza por segunda ocasión en Puerto Vallarta, Jalisco. Y le adelanto que este martes en el Palacio Municipal de Zapopan se habrá de desarrollar una manifestación. Son comerciantes que se ubicaban en lo que es Avenida Federalismo y Periférico Norte y que el pasado fin de semana fueron desalojados de un predio donde habían sido reubicados por el ayuntamiento de Zapopan. Se dicen engañados, puesto que este predio tenía dueño mismo que fue a reclamar y que terminó sacándolos para luego desmayar el sitio. De ahí pues la molestia de los comerciantes que se están manifestando este martes. Regresamos en 60 minutos, por supuesto, a través de Canal 44, Señal Informativa.